Prueba de audio, prueba de audio, prueba de audio tos, prueba de audio tos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy todo eso sigue siendo un desastre. Así que por ahora dejémoslo aquí. Esta pared tampoco se va a quedar así, aquí va a haber un precioso espejo. Poco a poco ya no tengo prisa. Creo que están haciendo una maldita exposición de aviones y tiembla hasta la casa, vamos. Tengo también una luz nueva, que es un maravilloso foco. Ahora mismo solo tengo puesto uno, pero la idea es que cuando tenga el espacio de otra forma, pues pueda poner otro. Así que como estoy en un nuevo hogar, hoy me he ido de compras y voy a enseñar lo que he comprado en Primark. Ya he comprado varias cosas de otros sitios tipo Ikea e Ikea. Básicamente, si quieres que enseñe las cositas que he comprado en Ikea, pues me lo comentas y hago un vídeo. No problem, me queda todavía un par de cosillas. Vamos a las compras antes de que pase otro maldito avión. Están en una bolsa de Ikea, pero no es que lo haya comprado en Ikea, lo que pasa es que yo reutilizo las bolsas. Las llevo siempre en el coche y así, aunque en Primark te dan bolsas de cartón, pues evitamos que nos den bolsas si tenemos otras. Así que vamos a ello. Vamos a ver unas cuantas plantas. La verdad es que nunca he sido de muchas plantas, lo reconozco, y menos viva, con el gato menos, porque son alérgicos a prácticamente todas. Bueno, alérgicos, que las plantas son tóxicas para los gatos. Pero en este piso, no sé por qué, me ha dado por ahí. Entonces, como no puedo comprar reales, estoy comprando muchas falsas. De hecho, estoy mirando esta pared y aquí también quedaría. O sea, es que estoy un poco obsesionada con poner plantas en todas las paredes. Por ahora, lo que sí que me he comprado, unas cuantas en Primark, el precio no está mal, pero he entrado después en la tienda Casa y el precio ronda más o menos lo mismo. O sea, que si no te gusta algún modelo de Primark, te puedes ir para otros sitios como Casa o en Carrefour, sé que hay algunas muy chulas. De hecho, creo que también me pasaré porque hay unos modelos con bombillas muy bonitos. El caso es que una de esas plantas ha sido esta. Mi idea no es dejarlo en este vaso. No he encontrado ninguno que me gustase ni en Primark ni en la tienda Casa, que es donde he ido. Seguiré buscando porque me gustaría un macetero, no sé, más bonito. No tengo prácticamente nada en plata en la casa y no me emociona este. El precio, si no recuerdo mal, han sido de 5 euros. La lavanda se ve muy bonita y tengo muchísimas ganas de ponerlo en algún lado. Si encuentro un macetero negro, me gusta bastante en esta pared. No sé, ya iré viendo. Una cosa que no me he podido resistir a comprar, esto. Yo tenía en la mente poner en una pared que tengo chiquitita, 3 maceteros de Ikea, que supuestamente eran de cocina o algo así, con macetas, obviamente. Son 3 cuicos que se ponían en la pared, pero según tenemos entendido ya no están, así que me he quedado con las ganas. Pero cuando he visto esta estantería me ha gustado bastante para ese hueco. Me gusta el dorado y el madera es en el estilo en el que va un poco el salón. Y para ello he comprado 3 plantitas que voy a poner aquí, preciosas ellas. Esta ha costado 8 euros, se cuelga en la pared, me parece que bastante fácil. Voy a poner una foto por aquí porque seguramente sí que lo he colgado cuando vaya a subir el vídeo. Y he comprado pues 3 plantitas. Cada una de ellas ha costado 4 euros. Son muy parecidas, la primera que puedo enseñar es esta que tiene el macetero de barro y en un estilo de color, pues el típico barro de toda la vida, pero con el fondo blanco y el dibujo labrado. Está chulo, o sea, no es el tono que más me mola o que más me va, pero combinado con las otras dos me gusta. La otra que me gustó un montón es esta, como no, el verde, o sea, que me encanta este verde. Y es verdad que el salón no va en este color, pero es que da igual, es que a mí me ha encantado. Creo que combinado las tres quedará muy chulo. De hecho, vamos a ir poniéndolo. ¡Ay, es que es so cute! Y por último, este que es un estilo, el primero que he enseñado con otro tipo de planta. El barro es de un tono grisáceo. Pues eso. Y lo guay de esto es que si me canso de estas tres plantas, pues puedo cambiar por otras plantas chiquititas y esas pues ya las pondré en otro lado porque son tan pequeñas que en cualquier lado quedan bien. Eso me gusta. Por aquí está escondida una cosilla que me he dio sacado. Esto estaba de oferta, de 6 euros estaba a 3, en un tono dorado que me va bastante bien. Y huele bien la vela. No sé si va a llegar a encender porque hace bastante tiempo que soy más de incienso y de ambientadores de hecho en aceite, humificadores con olor. Bonita es bastante. Me llamó la atención porque estaba de oferta, pero de todas formas es un elemento muy bonito de decoración. Es verdad que baila un poco y eso depende de si tenéis niños o animales. Puede ser un poco más difícil. Very cute. Por último de decoración, como se puede ver, he cogido una preciosa manta que es rosa y mickey. No me podía estar llamando más. Tenía muchísimas ganas de una alfombra de este tipo. La voy a poner en esta habitación. Pues lo mismo, voy a enseñar una foto de cómo queda. Este tipo de alfombras de pelo tan largo, sinceramente yo no creo que las vaya a poner. Me encantan, pero no creo que las vaya a poner por ninguna parte porque tengo un rubi que suelta mucho pelo y suficiente. Pero como en esta habitación él no va a entrar porque esta habitación está cerrada, cerrada con ese. Entro yo cuando me voy a maquillar o cuando voy a grabar o cuando voy a trabajar y lo tengo vigilado si está aquí, pues sí que la voy a poner. Lo último son una cosilla de decoración y otras dos cosas que bueno, una de ellas sí que puede ser un poco de decoración, la otra no. En este caso es una velita que de 4 euros estaba a 2. Me he cargado lirio y bérgamo. Yo la abrí allí y me pareció que no olía mal. No es eso lo que me llama del todo, es más bien la estructura. Me gusta un montón el vidrio del color verde. Creo que en el salón queda bastante bien y bueno, es un punto de luz. De luz. No sé por qué estoy así hoy de sevillana. De luz y de color que me gusta para el salón bastante. El otro elemento que me he comprado es un espejo, porque nunca tenemos suficientes espejos. De hecho en el piso tengo bastantes espejos. En principio no sería un espejo decorativo como tal para la pared, sino que es un espejo maravilloso de los que se colocan... ¿Qué pasa aquí? Ah, que tiene un hilo de pegamento para que no se abra. Anda que bien. ¿Me lo voy a cargar? No. Para que se coloque así, a la altura que usted quiera y le venga bien. Me parece que es divino. ¡Oli! Es que simplemente dejándolo cerrado aquí encima de la mesa es precioso. Es verdad que tengo otro, pero es que nunca viene mal. Yo creo que este además con lo finito que es, para un ECCER va súper bien. Cuesta 3 euros, o sea, no da miedo que se rompa y me parece muy práctico y precioso. Por último, me he comprado un producto de cuidado desmaquillado y demás. Bueno, a ver, pone que es 90% natural. Entonces, lo voy a probar en un vídeo seguramente el siguiente. Veremos qué tal. Es de la línea natural. Me voy a cargar la caja. El desmaquillante de Balta Oil Cleanser. Yo estoy enamorada del de Clinique porque tengo una muestra pequeñita y cuando me termine la muestra que me está dando para muchísimo me voy a comprar el grande del tirón. Pero me llamó la atención porque costaba 3,50 y digo, mira, yo lo voy a probar. Me lo paso bien en un vídeo y ya veremos. Y nada, pues eso sería todo, amigos Estas son las compridas que he hecho Si tienes alguna duda, ponme las comentas Espero haber dicho todos los precios Ah, la alfombra de Mickey, creo que no lo he dicho De 18 estaba a 10 euros, que también estaba rebajada Entonces ha sido como un cúmulo de cosas Para decir, yes Estoy muy animada, como se puede ver Pues eso es todo, señores, nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Si te ha gustado, te puedes suscribir Dale like y compártelo para que lo vea más gente Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo Chau